Buenas noches, mi nombre es Jesús, bueno pues yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos fue que llegué por violencia doméstica, pero el haber llegado aquí con ustedes ha sido algo muy grande para mí, porque mi alcoholismo ya iba muy fuerte, yo empecé a la edad de como de unos 14, 15 años, me empecé a drogar, de ahí pasé al alcoholismo, de ahí me la fui llevando en pura tomadera, fueron unas crudas tan feas que me empezaron a dar, que les puedo decir que esa fue la manera de que fui que llegué a Alcohólicos Anónimos por violencia doméstica, como les digo, pero aún haber conocido este programa de Alcohólicos Anónimos me ha ayudado mucho, me ha fortalecido en mi persona, me ha sabido llevar una vida más tranquila, cuando yo llegué a este grupo me la dieron de cafetero, que no crean que no fue muy agradable para mí pues, porque como que no me gustaba servir, ya después me dieron el puesto de ser coordinador del grupo, pues tampoco no me gustó, porque yo todavía tenía ganas de tomar, de seguir tomando, yo vine por 40 firmas y yo cuando las cumplí fue que dije, pues ya las cumplí, se me hace que sí me voy a ir para seguir otra vez tomando, pero me di cuenta que sí tenía un gran problema con el alcoholismo, como dicen aquí ustedes, me di la tarea de estar 90 días, como ustedes lo dicen, y estuve, y a pesar del tiempo me di cuenta que sí tenía un gran problema, yo pensé que no lo tenía y que no le causaba problemas a otras personas, pero no sabiendo que sí las tenía pues bien acabadas, principalmente a mi esposa y a mis hijos, que ya no me querían ni ver, ya nomás sabían que yo andaba tomado, decían ellos, ¿qué le vamos a ver? Si ya está bien perdido, nomás para que nos esté diciendo cosas, nos esté maltratando, pues a qué vamos, mejor hay que se coma su carne asada que está haciendo, que se la cabe y que él se la coma solo, porque para qué vamos a estar ahí con él, para que no esté ahí nomás de enfadoso, yo pensé que no era una persona enfadosa, pensé que era una persona bien agradable, porque yo, todo lo que yo hacía, sentía que todo estaba bien, pero como les dijera, este, no sabiendo que sí, de verdad, les causaba tantos problemas, que ya los tenía enfadados, cansados, pero yo con el tiempo me vine dando cuenta al llegar aquí con ustedes en AA, me di cuenta que de veras sí tenía un gran problema, por eso fue que me decidí quedarme, yo llegué en noviembre del 2020 y hasta la fecha sigo luchando con mi problema del alcoholismo y no me arrepiento de haber llegado aquí a una sala de AA, estoy contento y feliz de que es, no lo digo francamente que ya la libré, pero ahí la llevo y sé que algún día se me hubiera esa obsesión de ya no querer tomar, porque de repente, para qué les voy a mentir, que sí me dan ganas, pero digo que no, porque yo sé que voy a causar unos grandes problemas en mi hogar y ya lo que quiero evitar y mejor llévamela así y llevar una vida más tranquila como la llevo ahorita y estoy agradecido de haber llegado con todos mis compañeros de aquí del grupo, amigo y pues es todo lo que les quiero decir y felices y 24 horas y gracias. Gracias por ver el video.